¡Chelé! A mi hijado, Díme Villalobos, un saludo. ¡Ay, qué laureles tan verdes! ¡Qué flores tan encendidas! ¡Ay, qué laureles tan verdes! ¡Mejor quítame la vida! ¡Alza los ojos al verme! ¡Si no estás comprometida! ¡Eres un bata de algodón! ¡Que vives en el capullo! ¡Ay, qué tristeza me da! ¡Cuando te llenas de orgullo! ¡Debe a mi corazón enredado con el tuyo! ¡Ay, chiquita! ¡Hay cosas que no tienen reventos! ¡Y te ves una bella en la ra de Dios! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! Quisiera hacerte un invité, pero la verdad no sé Si tienes quien te invite, mejor me separaré Ahí les va la despedida, chinita de mis preveres La perdición de los hombres son las benditas mujeres Y aquí termino cantando los versos de los laureles